Lunes, ¿qué tal señoras y señores? Lunes 25 de mayo, bienvenidos a TVR aquí a La Rioja Directo, día 71 del estado de alarma, se dice pronto, día 71, 71 jornadas llevamos en esta circunstancia y jornada también día en La Rioja, primer día de la fase 2, una fase 2 que llega con muchas ganas, con muchas incertidumbres como nos cuenta Diario La Rioja y ya larioja.com desde primeras horas, pues eso, porque las aulas reabrirán mañana de forma voluntaria para los alumnos y sobre todo las miras puestas en este día, en este inicio de la fase 2 en La Rioja, en bares, restaurantes, en la hostelería y especialmente en las tiendas y centros comerciales que pueden abrir siempre que, como estamos leyendo, reduzcan al 40% el aforo. Bueno, muchos asuntos, muchos detalles que tienen en la rioja.com, como decimos también en el periódico de hoy y que van a ver, por supuesto, ampliados y extensamente explicados en el informativo de esta casa de TVR. ¿Cómo es la fase 2? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no se puede hacer? Bueno, pues como les decimos, esto está hoy en la información de nuestra comunidad, pero hay que seguir manteniendo ese mensaje de, independientemente de la movilidad, de las tiendas, de los restaurantes, de las terrazas, hay que seguir manteniendo la cabeza fría, mascarilla, distancia y ser conscientes de lo que les decimos cada día. Seguimos sin vacuna, continuamos sin tratamientos eficaces, con lo cual el virus, aunque ahora no se manifieste y los contagios estén bajando, el virus sigue por ahí. Y no queremos que nos dé un susto ni que haya segunda oleada. Más asuntos que tenemos en el programa de hoy. Entrevistas, reportajes, conexiones, deportes con Nuria Jiménez y vistazo también a lo que nos deja el fin de semana. Por ejemplo, escenas como estas, la manifestación de Vox del pasado sábado en Logroño, manifestación en coche, en sus vehículos, pues que secundó bastante gente y que además nos deja esta clase de sonidos y de estampas. Mucha bandera española, mucho vehículo, mucho aplauso también, porque había gente que incluso desde las aceras o desde los balcones de sus casas animaba, apoyaba y aplaudía esta protesta, como les cuenta ahí ese rótulo, esa queja por la gestión del gobierno de España en torno a la crisis del coronavirus. Es la imagen que vimos en todas partes. También ha habido escenas que no nos gustaría narrarles ni compartir con ustedes, pero ha habido incidentes mínimos pequeñitos y ahí estaba TVR para recogerlos en imágenes. Fíjense, también había personas con esas enseñas antifascistas y esto que veíamos en plena Gran Vía de Logroño. Fíjense. Pues lamentables estas escenas, esta clase de gente, estos personajes que no supieron más que enfrentarse a insultos, con amenazas y dándonos a todos el espectáculo en pleno corazón de la capital logroñesa. Esto ocurría, como les decimos, el sábado en los aledaños de esa manifestación convocada por Vox en diferentes puntos de España, también aquí en La Rioja. Y hablando de banderas, vamos con otra tradición que tiene que ver con banderas y con Cervera del Río Alhama. Otras banderas, pero estas sí, que reúnen componentes, desde luego, de devoción, de tradición y es que el municipio riojabajeño, Cervera del Río Alhama, celebró su fiesta de la bandera y lo hizo de forma muy diferente a como se ha venido haciendo a lo largo de los siglos. No se pudo celebrar como estaba previsto por la situación derivada de la pandemia y se tuvo que llevar la bandera a la ermita basílica de la Virgen del Monte. De esta forma, con muchísimo cuidado, con precauciones y con todo el municipio, con todo el pueblo, comprendiendo que la situación obligaba a esta clase de medidas. Por cierto, una tradición que enraiza, toca con la leyenda de Fortuny y Zaira, la mora encantada. Una cosa muy curiosa, esta tradición en Cervera del Río Alhama, que estuvimos ahí grabando, recogiendo, porque saben que esta es la televisión de los riojanos. Y desde Treviana, en un extremo, hasta Valverde, en el otro, ahí estaremos siempre que nos sea posible. Bueno, pues esto también nos da una imagen de cómo pueden ir o cómo pueden ser las fiestas, las celebraciones, las tradiciones de nuestras localidades en el verano que está ya a la vuelta de la esquina. Lo contaremos, lo compartiremos, sin ninguna duda, como ustedes saben, también en verano, llevándoles las imágenes de lo que hagan nuestros pueblos. Si son fiestas telemáticas, pues las contaremos. Si son otra clase de actos simbólicos, ahí estará TVR, como este fin de semana, en Cervera del Río Alhama. Y vamos ya así, con conexiones en directo, con nuestra compañera Inara Domingo, a la que tenemos en uno de esos lugares que hoy sí reabre, después de muchos días, después de un par de meses de parón, de inactividad y de incertidumbres. Está en el Centro Comercial Berceba, Inara, porque fase 2, apertura ya de estos espacios, con muchas condiciones. Así que, cuéntanos. Pues sí, Carlos, una de las imágenes del día de este 25 de mayo es, sin duda, la reapertura de los centros comerciales. Y estamos, en uno de ellos, de La Rioja, en el Centro Comercial Berceo, que ha abierto sus puertas esta misma mañana, con unas medidas de seguridad estrictas. Tenemos que decir que la gente está cumpliendo a rajatabla. Estamos con Joaquina, la directora del Centro Comercial Berceo. Buenas tardes, Joaquina. Buenas tardes y gracias por venir en este día tan especial para nosotros. Estaba comentando que hay unas medidas de seguridad marcadas en el suelo. Bueno, por todos los sitios podemos ver qué es lo que hay que hacer y la gente está cumpliendo. Imagino que esto a ti también te tiene que satisfacer, ¿no?, que la gente tenga esta responsabilidad. Sí, hemos trabajado mucho durante todo el confinamiento para poder tener a punto el Centro Comercial en esta fase 2 tan esperada. Hemos implementado medidas de seguridad, higiene, distanciamiento social y mucho trabajo de concienciación, que al final es fundamental para que todos estemos seguros y se cumplan las medidas. ¿Y cuáles son estas medidas? ¿Cuál es el aforo? Que la gente que nos esté viendo en casa y diga, ¿cómo puedo ir hoy al Centro Comercial Berceo? ¿De qué manera pueden llegar? Bueno, pues hemos implementado unas medidas que están englobadas dentro de un proyecto que hemos diseñado, que es Six Feet Retail, que es un proyecto que hemos diseñado en Kusman & Whitefield y consiste en unos códigos muy sencillos que ponemos en el suelo y también en señalética vertical y lo que ayudan a la gente es a que se pueda mover por el Centro Comercial de manera segura. Por ejemplo, desde que entra por el Centro Comercial tiene diferenciadas entradas y salidas y a lo largo de los pasillos se van a encontrar pasillos de una única dirección, todo con el fin de que se mantenga el distanciamiento social de dos metros. ¿Y el aforo es limitado tanto en el Centro Comercial como dentro de las tiendas también, no? Sí, tenemos un aforo limitado que es el 30% en el Centro Comercial, en las zonas comunes y el 40% dentro de los locales. Ese aforo se controla continuamente a través de nuestro equipo de seguridad y también en las tiendas tienen controlado su aforo y para el caso de que haya momentos en los que estén al límite del aforo, los clientes esperarán ordenadamente en el exterior del Centro Comercial haciendo una cola en los espacios que hemos marcado para ello. Imagino, Joaquina, que gestionar todo esto, ponerlo a punto para el día de hoy habrá sido un trabajo arduo tanto por vuestra parte también como por parte de los responsables de las tiendas. ¿Qué te han transmitido? ¿Tenían ganas ya de volver a trabajar, de volver a abrir sus puertas con una seguridad, claro? Sí, la verdad que llevamos un trabajo incesante desde el equipo de gerencia de Kusman & Whitefield como desde todos los operadores, desarrollando protocolos generales y protocolos de cada una de las marcas del Centro Comercial e implantando y con muchas ganas de abrir. Hay que tener en cuenta que los negocios llevan más de dos meses cerrados y todo el mundo necesita volver a trabajar, necesita volver a generar ingresos y llevar dinero a casa. Así que con muchas ganas y mucha ilusión por volver, acoger a los clientes que ya nos están visitando y se están comportando además de una manera espectacular. Pues Joaquina, muchísimas gracias y ánimo también. A vosotros que, como decimos estos días, tanto hosteleros, gente que se va incorporando en estas nuevas fases necesita también un poco de ánimo para seguir haciéndolo bien y que todo esto vuelva a esta normalidad que todos queremos. Pues sí, que todos queremos y que además con un poquitín de esfuerzo creo que vamos en la buena dirección y volviendo a esa nueva normalidad que creo que va a ser más sencilla de lo que parece si todos ponemos un poquito de nuestra parte. Muchas gracias por venir. Gracias a ti, Joaquina. Pues sí, Carlos, si ponemos todos un poquito de nuestra parte, como decía la directora del Centro Comercial Berceo, pues saldremos adelante, seguiremos y seguiremos viendo esta imagen que tenemos ahora mismo en el Centro Comercial Berceo, la gente pues cumpliendo las normas, tampoco son tantas, en el fondo si nos ponemos a pensar son normas pues de sentido común llegar, darnos hidrogel, ponernos la mascarilla obligatoria, eso sí, seguir las estampas que hay en el suelo, las pegatinas, esperar si hay mucha gente dentro de las tiendas y nada, que siga, que siga esta normalidad y que sigamos haciéndolo todos con responsabilidad. Eso es, gracias Ainara, así tendremos que hacerlo con responsabilidad, con cabeza y tratando de que esa nueva normalidad, como nos decían desde ese Centro Comercial, llegue lo antes posible y seamos capaces de comprenderla y de asimilarla como yo creo que vamos a ser todos desde luego capaces. En el programa, en La Rioja Directo, en TVR, nos gusta tener testimonios como el siguiente, testimonios enriquecedores, gracias al Banco Sabadell. Bueno, ahora recuperamos esa cabecera porque, como les decimos, tenemos muchas ganas de darles testimonios enriquecedores, de darles voz a aquellos que tienen cosas que contar, que han estado durante el confinamiento trabajando, que han tenido muchísimo lío y que, como les decimos, gracias al Banco Sabadell, tenemos testimonios que compartir con ustedes aquí en La Rioja Directo. Escenarios que compartimos con diferentes personajes, diferentes invitados aquí en la televisión, de los riojanos, nos vamos hasta IG Asesores, con Iván. Iván Izco, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Me ves bien? Ahora te escucho, ahora sí. Decía, nos vamos hasta IG, pero bueno, no, en tu caso, todavía con teletrabajo en este momento, ¿no? Bueno, con teletrabajo ahora en estos momentos. Estuve trabajando presencialmente casi todo el tiempo, pero ahora, que está la cosa un poco más tranquila, he podido estar con mis hijos y ayudarles un poco con las tareas de casa y con sus deberes. Bueno, vamos allá. ¿Cómo habéis vivido vosotros en la empresa, en la asesoría, este tiempo tan de incertidumbres? Un sector como el tuyo, que necesita certidumbres, leyes, normas claras, habrá estado, o estaréis, ¿no?, en este tiempo, pisando ese terreno, esas arenas movedizas y con mucho ojo mirando el BOE, dando consejos a los clientes. Bueno, ¿cómo lo estáis viviendo? A ver. Estamos un poco acostumbrados a esa incertidumbre o a esa inseguridad jurídica, por decirlo de alguna forma, pero sí que lo que es cierto es que no estamos acostumbrados a hacer tantos cambios continuamente y estar tan pendientes de interpretaciones, rectificaciones, nuevos reales decretos que anulaban o modificaban el anterior real decreto. Bueno, las circunstancias no han sido fáciles, aunque nuestra profesión nos obliga a estar permanentemente reciclando y actualizando conocimientos, la celeridad y la velocidad de los cambios y la inseguridad de los propios clientes que nos trasladaban, pues han sido unas semanas difíciles. Nadie se imaginaba esto, ¿no? Nadie cuando en un sector como el vuestro era un escenario imposible de imaginar, ¿no? Esto que nos ha venido. No, no, era imposible, nadie se lo podía imaginar. Desde luego esto ha sido un golpe en la vida para todo, yo creo. O sea, en cualquier profesión, en cualquier ámbito de la vida, en cualquier ámbito de la vida, en cualquier aspecto, para todo ha sido un cambio de paradigma y va a suponer un cambio de paradigma muy importante. En vuestra web aparece un lema, un eslogan que yo creo que es muy chulo, que es el de aprender continuamente, estar en perfecto aprendizaje, continuo, constante, ahora lo habéis aplicado, ¿no? Sí, es cierto, ya te digo que uno de nuestras, o lo que pretendemos hacer en nuestro día a día precisamente es estar continuamente reciclándonos en contenido, o sea, en aptitudes y en aptitudes también del personal y del equipo que trabajamos, siete personas, pero sí que es cierto que en estos momentos ha sido, aparte de hacerlo porque sí, sino por hacerlo porque la situación lo exigía y los clientes lo necesitaban. Claro. O sea, había que estar permanentemente cerca de ellos. ¿Cuál es el perfil de vuestro cliente, Iván? ¿Son particulares, son empresas, son pymes? ¿Y cuáles son las dudas, las cuestiones que más os han planteando o que os siguen planteando todavía en esta circunstancia? El perfil de clientes es variado. Sí que nos dirigimos siempre a nivel de empresas, a particular muy poquito, y casi todo derivado de los propios clientes que tienen empresas. Y empresas de todo tipo, representativo del tejido industrial del jano, pymes de trabajadores de 0 a 10 trabajadores, alguna empresa más grande de 20 trabajadores, 30, pero bueno, un poco repartido. Clientes con ciertos conocimientos y clientes que necesitan tener asesor más cerca, por decirlo de buena forma. Y las demandas, las dudas, las cuestiones, imagino que todas englobadas casi en la misma carpeta del ordenador, ¿no? Ertes, financiación... Hay una carpeta que se llama Ertes Coronavirus, que ha ido creciendo y creando carpetas y carpetas. Las primeras semanas fueron las más difíciles, cuando las empresas tenían la incertidumbre de qué pasaba con los ERTE. Había mucha información contradictoria, sigue habiéndola, pero en aquellos momentos mucha más. Los nervios de por sí de la gente, y quien por suerte encima no hubiera tenido la desgracia de padecer la enfermedad o perder a un ser querido. Pero todo eso ha sido un cóctel monotov que la gente estaba muy nerviosa. Las dudas, principalmente a las primeras semanas con el tema de los ERTE, una idea que se vislumbró y que, claro, se paró la actividad, pues bueno, era asumirlo. Y luego ya empezó el tema de las financiaciones, el tema de los ICOs, para pasamientos con seguridad social, la propia gestión de los impuestos. Y ahora se abrió todo cierto horizonte con dos aspectos fundamentales. Uno es cómo reincorporarse después de estos ERTE, después de este parón, tanto a nivel de seguridad de empleados, de clientes y de la propia actividad. Y luego el nivel, o la otra circunstancia que creo que me están preguntando, es ya sus circunstancias económicas o su viabilidad futura para los próximos meses. Está claro. Bueno, pues ¿con qué terminamos? Con ese vistazo hacia el futuro, con ese escenario en el que yo creo que todos ya tenemos que ir trabajando. ¿Y cuál es la idea que tú quieres lanzar aquí para finalizar? ¿Optimismo, realismo, ilusión? No sé. ¿Cuál es tu mensaje, Iván? Por naturaleza, soy una persona optimista, o sea, que me gustaría lanzar un mensaje de optimismo. Yo creo que todos nos tenemos que enfrentar a una nueva normalidad, como están denominándola, por decirlo de alguna forma. Creo que va a haber oportunidades, que hasta las peores crisis se ha demostrado, y es una frase recurrente, las peores crisis se ha habiendo oportunidades, y creo que hay gente que esté capaz de aprovecharla. Yo, simplificando mucho, ahora dos tipos de empresarios, los que sepan manejar todo este temporal, este mar tan difícil que nos ha tocado navegar, unos con unas barcas y otros con unos barcos más poderosos, pero de alguna forma todos van a tener problemas, y el que mejor se haga tras nuevas circunstancias y el que más atentro esté, pues podrá tener oportunidades y seguro en un futuro prometedor. O sea, la vida va a seguir. La vida va a seguir en este mar lleno de marejadillas o de marejadas, como has dicho muy bien, habrá que adaptarse para ser capaz de pescar y de seguir trabajando y dando empleo, prosperidad y trabajo a tantas y tantas personas. Y ahí estáis en IGE para echarnos una mano. Iván, gracias por este ratito. Ánimo y, oye, que se han portado muy bien los peques, ¿eh? Que no han... Saludos a todos y... Sí, nos han portado bien. Un saludo. Un saludo, Carlos. Gracias a IGE, asesores. Gracias por este ratito, como les decimos periódicamente aquí en La Rioja Directo. Gracias al Banco Sabadell. Y se lo veníamos diciendo ya desde hace unos cuantos días. Nuevo libro de Andrés Pascual. Tuvimos entrevista con él. Breve noticia en el informativo el pasado viernes. Y hoy ya reportaje con el beso del ángel. Vean. La venda que le tapaba los ojos no dejaba un resquicio a la luz. Le apretaba la frente y la nariz que empezaba a gotear agüilla asalada por los sollozos. Podía sentirla en los labios llagados. Tenía las muñecas en carne viva por la cuerda que la mantenía atada a una silla. Ningún escritor cuando empieza se imagina que va a publicar diez libros. Y yo el primero. Más que nada porque lo hice para dar salida a una vena creativa sin pensar que iba a llegar a tantísimos lectores ni a tantos países. Con lo cual, pues esto es un regalo. Y además celebrar el décimo en mi casa, en mi tierra, en Logroño, pues mejor que mejor. Yo creo que el secreto está en que lo de aquí dentro no ha cambiado nada. O sea, la emoción, ese burbujeo que experimento cada vez que voy a empezar la página uno, sigue siendo exactamente igual. Y también creo que el día que eso cese, pues tendría que dejarlo. Espero que no pase nunca. Yo soy un escritor mitad de brújula y mitad de mapa. A primero trazo el camino por el cual van a discurrir los personajes. Y luego ya a base de instinto, pues voy lanzándome hacia un camino hacia otro más definido. Por ejemplo, yo no sabía que iban a ocurrir cosas aquí en la Puerta del Rebellín. Pero de repente necesitaba una localización para que dos personajes se conocieran. Y utilicé las fiestas de San Bernabé, el acto del pez y el vino. Con lo cual, ese tipo de detalles vienen luego. O sea, no sé dónde le voy a pegar el tiro a la persona. Si en la rodilla o en el hombro. Pero sí sé más o menos que a alguien le tiene que pasar algo de ese tipo. Lo groño es el escenario y un personaje más. Porque yo he querido que se viva. No solo los grandes escenarios más espectaculares, más bellos, que luego recorreremos. Sino también esos más cotidianos y más íntimos en los que pasan cosas. Porque están llenos de alma y son a sí mismo el alma de la ciudad. Bueno, pues estamos en la Puerta del Rebellín, de la muralla, de la vieja muralla de la ciudad. En la que pasa algo muy importante. Y es que se conocen dos de los personajes protagonistas. Además, en un momento muy especial para todos los logroñeses. Como es el acto del pez durante las fiestas de San Bernabé. Y más en esta ocasión, que estamos en las puertas del quinto centenario. Que era mi forma también de traerlo hacia aquí. Y con lo cual, pues bueno, no puedo desvelar mucho de la trama. Porque El beso del ángel es un thriller. Y tengo que andar todo el rato pensando qué decir o qué no. Para no estropearos las sorpresas. Pero sí que va a haber aquí una escena entrañable. Para compensar con otras mucho más duras que también ahora en la novela. El beso del ángel es un thriller. Y como tal es trepidante. Te obliga a pasar una página detrás de otra. Yendo con Camino, que es la protagonista. Una mujer joven que llega a Logroño. Está en un momento muy malo. No encuentra su sitio. Y cuando cree que ella no puede caer más bajo. Ocurre un asesinato brutal. Una carnicería de la que acusan a su hermano. Con lo cual, ella como periodista. Pues tiene la posibilidad de subirse a ese carro. Aunque le lleve, que quizá ocurra, al mismísimo infierno. En todos mis libros me sirvo de historias reales para mezclarlas con la ficción. Tanto en el Tíbet o en el Japón del Haiku y las palabras perdidas. Y en Logroño también. Y encuentras cosas fascinantes. Por ejemplo, aquí en este puente de hierro. Yo mismo, hasta que lo he descubierto ahora, no sabía que había habido una tragedia bestial. Murieron 90 militares pasando con una barcaza mientras tocaba la banda de música. Es algo totalmente de película. Y entonces, después de esta tragedia, quizá para maquillarla, se construyó este puente. Con lo cual, utilizo este enclave para que la protagonista quede con determinadas personas de la trama aquí arriba. Y hay algún momento, como lo está pasando un poco mal, que dice que siente el deseo o el impulso de tirarse, de terminar con todo y arrojarse a los brazos de los militares muertos. La Casa de las Ciencias es un lugar maravilloso. Y por eso también me sirve de contrapunto para que aquí ocurran cosas terroríficas. De las cuales no puedo hablar porque están como por la mitad del libro. Pero sí puedo decir que la novela comienza con un brutal asesinato en el evento de inauguración de una bodega. Una bodega ficticia que yo sitúo cerquita, a la que llamo Bodegas 1521, haciendo un guiño al centenario del asedio de Logroño. Y bueno, una celebrity local que se llama Penélope, que lee sus poesías por internet, una delicia de niña, pues se verá desollada en el evento encima de una cama. Sí, al igual que a Merced y un dios salvaje, en mi anterior novela riojana, atrajo muchísimos visitantes a la Rioja Alta, a esa parte del vino rodeada de tradición y de calados centenarios. El beso del ángel quiero que lo haga a Logroño como capital, desde su faceta más moderna, más innovadora, más sofisticada, y también para la gastronomía y el enoturismo. O sea, todo comienza en el evento de inauguración de una bodega modernísima, pero también tiene mucha importancia el restaurante con estrella Michelin de la familia de la protagonista, que se sitúa aquí al ladito, en el cual también pasan cosas terribles que no puedo mencionar. Pero bueno, al final, nosotros somos gastronomía, somos vino en esta tierra, y sí que quiero que todos aquellos que lean el libro, que abran cualquiera de sus páginas, lo respiren y lo beban y lo vivan como nosotros. Durante mucho tiempo, la Plaza del Mercado fue el centro neurálgico de la ciudad. Con el otorgamiento del Fuero de Logroño y una concesión para celebrar dos mercados francos por año, los comerciantes de otras regiones la convirtieron en su punto de encuentro y en una parada obligada en el Camino de Santiago. Pinta fantástico ese libro que, por cierto, ya nos ha chivado por Pinganillo. Nuria Jiménez dice, acaba de ser el cumpleaños de Andrés Pascual, pues felicidades para Andrés. Nuria nos habla porque es que llega ya ella con la tertulia de los deportes justo después de la publicidad. Así que no se lo pierdan, que sigue La Rioja Directo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!